Sí, estamos haciendo nuestro té de desfile, nuestro tradicional té de desfile para juntar fondos para festejar en agosto el Día del Niño. Bueno, veíamos que hay un montón de regalos también de comercios que han acompañado. Sí, sí, la verdad que los comercios nos vienen acompañando durante todos estos años. Eso está bueno a pesar del momento difícil que está pasando nuestro país. Pero bueno, tenemos el acompañamiento de comercios, de empresas, de personas, de familias que siempre están apoyando a este grupo y su manera de trabajo. Vemos muchas remeras grises con el corazón inmenso en el pecho que están trabajando, colaborando. Sí, 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 nuestro corazón nos identifica. Y bueno, estamos acá para pasar, recién arrancando, para pasar una tarde genial con sorteos, con regalitos, con bingo. También vamos a tener un desfile de un comercio de acá de la ciudad. Y bueno, y a usted, gracias también por acompañar. Bueno, una celebración muy importante. Se viene el noveno aniversario de Mamá del Corazón, que van a estar celebrándolo con un gran almuerzo. Sí, sí, el domingo 21 de julio, en el Centro de Jubilados y Pensionados, vamos a festejar nuestro noveno año de trabajo, con un gran almuerzo solidario. Ya van a salir a la venta las tarjetas, que tienen un valor de 250 pesos, que incluye menú y postre. Bien, y como siempre, tratando de recaudar de a poquito, de a poquito, para lo que es la tradicional celebración del Día del Niño. Sí, sí, todos nuestros eventos es para llegar a nuestro gran festejo, que ya es tradicional y de mucha convocatoria acá en Funes, porque en el último festejo del año pasado hubo 6.000 personas en el Estadio Municipal General San Martín. Y sí, todos nuestros eventos, más cuando se van sumando los empresarios, es para juntar fondos para llegar a esa mega fiesta. Para que todos tengan un regalito. Para que todos tengan un regalito, para que todos festejen su Día del Niño, porque no es solo el regalito, tienen la posibilidad de tomar una rica merienda, están los helados, todos los inflables gigantes, la gran tradicional kermés, y como último, los sorteos. Gritemos al cielo, soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva, es hora de dar amor y despertar. Gritemos al cielo, soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva, es hora de dar amor y despertar.